El día de hoy, 25 de abril de 2018, en la Universidad de Guanajuato, decidimos detenernos un momento para reflexionar y hablar sobre lo que está pasando en este país. El día lunes 23 de abril, la Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de nuestros tres compañeros estudiantes de cine. Jesús Daniel Díaz García, de Los Cabos, Baja California, de 20 años de edad. Marco Francisco García, de 20 años, de Tepic, Nayarit. Javier Salomón Aceves Gastelum, de 25 años, originario de Mexicali, Baja California. Fueron asesinados y probablemente disueltos en ácidos en una finca ubicada en Tonalá, Jalisco. Según el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, fueron encontrados 100 indicios. Se han valorado 67. De ellos se obtuvieron 20 perfiles genéticos. Y dos de ellos coinciden con los de nuestros compañeros. ¿Quiénes son esos 20 perfiles genéticos? Tienen rostro, sueños, familia y aspiraciones. Ni Jesús, ni Marco, ni Javier pensaron que no volverían a su casa. El único error de nuestros compañeros fue montar durante dos días el rodaje escolar en una propiedad que en algún momento fue una casa de seguridad de un grupo criminal. Una de las miles que hay en este país. Los secuestraron, los torturaron, los asesinaron, para después presuntamente diluirlos en ácido, borrarles del cuerpo, desaparecerlos. Javier Salomón Aceves era un aficionado a la música y tocaba la batería. Incluso tenía un grupo de death metal llamado Britney, con el cual tenía agendado un concierto el pasado 20 de abril en Guanajuato. Marco Ábalos, en agosto, entró a la Escuela de Artes Visuales. Tenía planeado después poner un restaurante de mariscos, porque la cocina era su gran afición. Daniel Díaz documentaba todas sus actividades con una cámara. Era un aventurero, amante del fútbol y del rap, y de andar por horas en las dunas. En México nos están matando. ¿Cuántos estudiantes más estamos dispuestos a buscar? ¿Cuántas fosas comunes más estamos dispuestos a destapar? ¿Cuántos sueños más van a ser disueltos en nada? Nos faltan 43, nos falta Javier Salomón, nos falta Marco Ábalos, nos falta Daniel Díaz, nos faltan 32.000 desaparecidos. Jaime Rodríguez El Bronco, ¿cuál es tu propuesta en tema de seguridad? Margarita Zavala, ¿cuál es tu propuesta en tema de seguridad? José Antonio Humid, ¿cuál es tu propuesta de seguridad? Ricardo Anaya, ¿cuál es tu propuesta de seguridad? Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es tu propuesta de seguridad?